Si estás buscando una manera creativa y rentable para comenzar tu propio negocio, la sublimación puede ser una opción. En este video te enseñaré cuáles son las herramientas y materiales que debes de tomar en consideración al momento de iniciar tu negocio de sublimación. La sublimación es una técnica que utiliza calor y presión para transferir la tinta sobre diferentes tipos de materiales. Así que aquí te mostraré cómo podrás ofrecer productos de alta calidad para construir un negocio exitoso. Los productos sublimables son duraderos, vibrantes y personalizables, lo que los convierte en una opción muy popular para regalos y también para productos de merchandising. Por lo que si bien es cierto, puedes hacer este tipo de trabajos para regalos de uno a uno, o sea, detalles súper personalizados de una sola pieza. Pero también podrías trabajar para grandes empresas una gran cantidad de productos donde todos van a quedar exactamente igual. Como te comentaba, lo más importante es que tomes en consideración que las herramientas que vas a necesitar básicamente son una impresora de sublimación con tintas para sublimar y una plancha térmica. Esta plancha térmica va a depender de la pieza que tú desees personalizar. Generalmente pueden ser tazas, vasos, tumblers, camisetas, que por lo regular es el blank, que así se le conoce, se le llama blank, a los que son piezas para sublimar. Por ende, para cada tipo de trabajo necesitas una plancha adicional. En este caso, esta es mi plancha para las camisetas. Es una de ellas porque también puedo utilizar las Easy Press de Cricut, que son un poquito más manuales, pero que funcionan para este tipo de técnica. La otra plancha que vas a necesitar es como esta, una de tazas. Esta las vas a utilizar cuando desees personalizar vasos que quepan en ese tamaño o para personalizar tazas. Para este ejemplo, vamos a personalizar varios tipos de tazas y ahora te voy a enseñar cómo se preparan los archivos para sublimar. Muy bien, lo importante de la sublimación es que entiendas que trabajamos a base de pixeles, por lo que cualquier programa te va a funcionar para crear diseños para sublimar. Y si tú, como yo, utilizas una impresora Sogras, que es una impresora dedicada para sublimación, con la compra de la máquina tienes acceso a un programa de diseño que se llama Creative Studio. Y aquí te aparecerán todas las opciones, incluso ya tiene definido algunos tamaños de blanks, que son los más comunes que se utilizan en sublimación. Por ejemplo, en este caso, si te fijas, aquí se ve la jarra que seleccioné y aquí tienes el espacio que vas a utilizar para diseñar. Ahora, si tú no utilizas unas sogras, no te preocupes, porque igual puedes tomar las medidas y en cualquier programa de diseño que decidas crear, puedes simplemente hacer el espacio del cuadro para delimitar el espacio donde vas a hacer tu diseño personalizado. Para este ejemplo, te voy a enseñar dos programas. Uno que es totalmente gratis, es la página web Canva. Te voy a dejar el enlace en la descripción con un regalito para que aproveches. Y también te hablaré sobre el programa de Illustrator. Tú sabes que ese es mi programa de diseño favorito. Y pues te voy a enseñar cómo puedes utilizarlo para crear también este tipo de piezas. Pero no me voy a quedar ahí, sino que te voy a enseñar algunos detalles que podrías conseguir si utilizas Photoshop. Y si no sabes qué es Photoshop, pues básicamente es otro programa de diseño, familia de el de Illustrator. Y te ayudará a todo lo que es la parte de los pixeles. La verdad es que adoro esta combinación de programas. Incluso hago cosas en Illustrator, la llevo a Photoshop y así sucesivamente. Y eso es algo sumamente sencillo de utilizar luego de que ya conoces las herramientas adecuadas. Así que vamos a comenzar y vamos a la pantalla. Lo primero es que voy a seleccionar una de estas piezas. Voy a seleccionar esta. Esta es una taza que tiene el fondo amarillo, pero que por fuera es completamente blanca. Lo que voy a hacer con ella es que la voy a medir. Yo utilizo la prensa de calor de Cricut. Pero la verdad es que tú puedes utilizar cualquiera de las otras prensas que están a la venta. Cuando uno coloca la prensa y presiona, hay un espacio que queda sin presión y sin calor. Que es ese espacio que se ve acá. Entonces yo procuro que cuando voy a tomar la medida del diseño, pues me deje aquí un espacio abierto para evitar que me quede pixelado o mejor dicho con un difuminado no deseado. Por ende, estamos tomando 9 de ancho igual de alto. Vamos a hacerle un 3.5 para dejarle un espacio acá y un poquito también aquí arriba. Entonces en Canva vamos a darle a crear un diseño y le vamos a decir tamaño personalizado. Vamos a colocar el ancho de 9 Aquí yo lo tomé en inches, o sea en pulgadas Un ancho de 9 Un alto de 3.5 Y nos va a dar una página nueva con el espacio para que comencemos a crear. Aquí en Canva tú puedes utilizar cualquier foto que tú quieras traer, que hayas tomado con tu celular, tu cámara, alguna imagen de internet o simplemente utilizar los diseños que ellos tienen disponible en la versión de pago. Si le damos a elementos y buscamos, vamos a decir Back to School Aquí aparecen algunos elementos gráficos que podrías utilizar Estos que dicen Pro que tienen esa coronita son las versiones de pago pero si te fijas también hay algunas opciones que son totalmente gratuitas Por ejemplo, esta es gratuita Se puede ampliar Incluso aquí te permite cambiar colores O sea, si yo quisiera cambiar estos colores tengo la posibilidad de hacerlo Y esta es una de las grandes ventajas de utilizar Canva que no solamente te permite utilizar el diseño tal cual está sino que tienes la opción de modificar los colores Ahora, para agregarle más diseños por ejemplo, yo le voy a poner aquí Pro Vamos a ver si le cambiamos el color Vamos a poner como rosadito Así Y aquí podemos encontrar otros diseños Esto está cool Y aquí podemos llevarnos como esto Bueno, listo En este primer diseño solamente nos vamos a enfocar en texto y en la imagen Para exportarla ahora es muy sencillo Yo simplemente le voy a decir Descargar Y aquí le voy a decir que está el tamaño Puede ser un JPG o un PNG En este caso yo le voy a decir que sea un JPG Le voy a dar a descargar y ella automáticamente va a descargar esta imagen al tamaño que le indicamos La mayoría de las tazas de 12 onzas que son estas de acá tienen el mismo tamaño así que me voy a ir a Illustrator para crear este mismo espacio de trabajo y que hagamos la versión de Illustrator Vamos a poner por acá 9 por 3.5 Muy bien Aquí le voy a poner Abuelo Voy a buscar una tipografía Aquí le podemos ir cambiando los colores a cada letra Vamos a hacer esta más oscurita Vamos a unir y aquí tenemos un texto que pues está completamente aquí diseñado en Illustrator Ahora esto yo perfectamente podría salvarlo guardar una copia pedir un PDF y salvarlo y poder llevarlo a impresión Sin embargo como te dije que quería mezclar un poquito de Photoshop vamos a ir a Photoshop y vamos a hacer lo mismo en pulgadas vamos a decirle 9 por 3.5 una resolución de 300 y que sea CMYK pues va a ser tinta va a ser impresión voy a copiar voy a copiar este texto y lo voy a pegar como un objeto inteligente en Photoshop y de esta forma es que te decía que me gusta mezclar llevarme de un programa a otro para combinar todas estas opciones de diseño por ejemplo algo que voy a hacer ahora es agregar fotos aquí en Photoshop yo debo de tener por aquí ya prelisto esta imagen esta es una imagen que ya yo corté entonces con la pluma uno puede cortar esas partes de la fotografía y dejarla así completamente como una silueta es el caso de lo que quiero trabajar aquí quiero colocar esto por acá dentro de la O esto es lo que se llama una máscara de recorte yo lo que hice fue que utilizando la silueta pues hago parecer que está saliendo como de la O y esto hay que ponerlo blanco otra vez la partecita esta partecita la corto por aquí con la pluma y demás vamos haciendo estos ajustes y aquí entonces pareciera que está saliendo como de la O que está incrustado en la O y va saliendo de ahí la palabra abuelo y pues aquí hemos construido un diseño así súper súper rápido lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como un JPG como les he explicado en videos anteriores imprimir desde el programa de la impresora te dará una calidad superior ahora he regresado al Creative Studio de Sogras porque lo que voy a hacer es buscar aquí le doy a galerías mis imágenes y le doy a cargar una imagen y de esta forma puedo buscar los archivos que acabo de realizar para poder verlos entonces los dos juntos y hacer una sola impresión estos se encuentran al tamaño que ya pues le habíamos colocado en los programas anteriores en este video has visto un poco de todo de cada uno de los programas de diseño y es porque de verdad quiero motivarte a que sin importar tu nivel de diseño puedas crear este tipo de proyectos aún sea literalmente en PowerPoint en Word en donde sea lo que tú vas a diseñar lo importante es que tenga una buena medida para que puedas imprimirlo en tu impresora y pues de esta forma puedas crear tus archivos aquí pusimos el del abuelo lo voy a girar se puso dos veces y ahora el de la profe lo voy a girar también y básicamente esto es lo que nos vamos a llevar a la impresora entonces aquí ya nos abrió el Print Manager que si nosotros enviamos a imprimir directamente el archivo esto es lo que nos abrirá aquí seleccionamos espejo aquí le decimos que sea una taza de cerámica el papel que estamos utilizando alta calidad y aquí nos dice la cantidad de trabajos en este caso solo uno le damos a imprimir lo más importante en esta fase del proceso es que la imagen esté en fusión espejo o sea al revés para que al momento de transferir las letras queden derechas y en este caso no es necesario utilizar ninguna máquina de corte para esta ocasión no la necesitamos pues el diseño de la taza es bastante simple así que ahora te voy a mostrar cómo vamos a completar este trabajo voy a ir prendiendo la plancha que en este caso será nuestra máquina de Cricut con unas tijeras solamente con tijeras vamos a cortar incluso no tiene ni que estar derecho ni exactamente donde va o sea no porque al final ella va a transferir solamente la tinta solamente la parte de la tinta incluso si por alguna razón nosotros quisiéramos acomodar esto nos quedó bastante corto y queremos que sea un poquito más para acá y un poquito más para allá lo que hacemos es que recortamos y te voy a enseñar aquí voy a recortar en dos piezas y utilizando esta cinta especial para transferencia de calor lo que yo voy a hacer es unir esto donde yo quiero que vaya entonces le voy a poner acá y del otro lado la otra parte del diseño si te fijas yo estoy aquí guardando el respeto a las líneas imaginarias que no van a ser grabadas como te comenté que ahí no se va a transferir ninguna tinta y pues súper listo ya aquí tenemos nuestro diseño preparado al momento que la máquina pite se coloca para que empiece la transferencia en un video anterior donde a mí se me dañó la mug press yo les comenté cómo fue que terminé un trabajo que tenía que hacer y fue utilizando este horno que es un horno de cocina que está bien peleado o sea es un hornito viejito pero es un horno eléctrico y me funcionó bastante bien para yo realizar ese trabajo lo importante al momento de trabajar con los hornitos es que coloques una manga y un momento vamos a colocar la taza y al bajarlo hace la presión listo mientras la taza termina te cuento que para hacer utilizar el horno puedes apoyarte en estas mangas que son especiales para agarrar el papel cuando tú lo colocas aquí ahí te va a agarrar la parte de arriba un poquito mejor y aquí la parte de abajo estas son reutilizables pero también existe una versión que es termo encogible y pues son desechables es de un solo uso hay hornos que son especiales para sublimación y tienen la configuración de la temperatura y el tiempo de una manera más exacta al momento que trabajamos con hornitos caseros como este pues la verdad es que corremos el riesgo de dañar porque no son especialmente para sublimación pero lo que sí te quiero resaltar es que no te limites y puedes iniciar de esta forma si así lo deseas para que vayas conociendo lo que es todo este mundo del negocio de sublimar ahora vamos a preparar la segunda taza algo que te va a servir mucho para tomar en cuenta al momento de preparar todo el área de sublimación es que tengas un espacio por ejemplo yo tengo este mat para colocar las tazas calientes ahora que terminen de sublimarse de esta forma no la coloco sobre cualquier superficie pues toma en consideración que está caliente y para seguir con eso también puedes utilizar estos guantes que serán de muchísima ayuda sobre todo para colocar y retirar cuando la prensa de calor sigue caliente tips importantes sobre la sublimación que las imágenes siempre sean claras asegúrate de que tengas colores claros porque al momento de que la prensa de calor hace todo su proceso el caliente y la presión pueden aumentar el tono del color y pues tener los colores un poquito más bajitos en el diseño o sea claros no tan oscuros y sobre todo cuando trabajas con imágenes puede ser la diferencia para que tu trabajo quede en excelentes resultados y el secreto para tener una sublimación con excelentes resultados es la tinta básicamente tener una tinta en óptimas condiciones que no esté vencida que no esté contaminada que los conductos por donde pasa la tinta estén en óptimas condiciones va a ser fundamental para que siempre obtengas un trabajo de calidad y si tú quieres saber las razones por las que decidí utilizar sogras en este video te cuento todos los detalles sobre la mejor impresora para sublimar ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!